SENS Grupo EPM realizó labores de mantenimiento en el autotransformador de potencia y reubicación de equipos en la subestación Aguachica. De esta manera se garantiza la continuidad en el servicio de energía en esta región. En estas revisiones se hace revisión lo que tiene que ver de protecciones, revisión de aceite y eléctrico y esto es con el fin de evitar que en un futuro se nos presenten desconexiones no programadas. Para SENS es muy importante realizar estos mantenimientos programados en subestaciones, aprovechando la desconexión para realizar trabajos que eviten futuras fallas en el sistema eléctrico. El equipo de mantenimiento de la subestación Aguachica aprovecha para realizar cambio de redes de distribución, cambio de pararrayos, cambio de portacircuitos, cambio de aislamiento. Mejor dicho, todo lo que tiene que ver con el mantenimiento preventivo. Estos son trabajos que ya hemos visto anteriormente con los equipos que tenemos, como son el dron o como son la cámara termográfica, que son equipos que nos indican qué equipos están a punto de presentar una falla. Y nosotros aprovechamos antes de que lleguen a la falla, cambiarlos para evitar desconexiones no programadas, como ya lo he dicho. Con personal, maquinaria y herramientas de última tecnología, la empresa trabaja para garantizar la confiabilidad del servicio en este municipio. El propósito es a ustedes darle un servicio con calidad, una continuidad y que nuestras empresas y nuestros usuarios sepan que cuentan con una empresa que le puede dar un servicio de mucha confiabilidad. SENS realiza este tipo de mantenimiento en toda su área de cobertura. SENS, con buenas energías.